Rey de justicia, rey de verdad, rey de salvación, rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sion, contigo habitar por la eternidad. Tú abriste camino que llevaste a un Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, rey de verdad, rey de salvación, rey de salvación. Márcase la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Y abriste camino que llevaste al Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, rey de verdad, rey de salvación. Rey de salvación, rey de justicia, rey de verdad, rey de salvación. Rey de salvación, rey de salvación. Rey de salvación, establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu reino en nuestras vidas. Establece 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 tu reino en nuestras vidas.